Pese a que heces fecales y orines en ocasiones entran a los patios de algunas casas del fraccionamiento García y de que constantemente las calles del lugar se mantienen inundadas de aguas negras, autoridades municipales y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se niegan a solucionar el problema. La calle Esperanza es una de las vías de este fraccionamiento que se ve bañado de aguas negras desde hace más de cinco años, pues según relatan los vecinos, cuando se construyeron los conjuntos habitacionales colindantes con lomas de la presa, se dejaron las descargas de sus aguas para que se vertieran sobre calles más abajo del fraccionamiento García, al grado de que algunos de los vecinos han tenido que construir muros de hierro para repeler el constante salpicar de las aguas fétidas que pasan frente a sus viviendas. Ya tenemos mucho tiempo de que vamos a la delegación, ya hemos escrito, hablamos a la televisión a todos lados, pero no nos hacen caso. Es del bulevar, ahí nos echan, hacen los canalitos para acá de Cachanilla y ahí hicieron sus canalitos y ahí desemboca por la vía. ¿Pero qué les dijo la delegación a todo esto? Que iban a avisar que no les competía a ellos, que era de la CESP, que era de esto, se echan la bolita uno a otro. La popó y todo eso pasa por aquí, ajá, así es, sí. Y como le digo, no nomás cuando llueve, a cualquier tiempo, en tiempo de verano pasan de todos modos y es un problema pues que ya no hayamos qué hacer porque incluso a los niños hasta zarpullidos les sale por estas aguas. La última vez que llovió en noviembre, hasta la popó, los pedazos de popó quedaron en mi patio, nunca había pasado eso. Cada que llueve tiene después que venir la máquina y todos esos montones de tierra que están ahí es de los que acaba de quitar la máquina. ¿Esa tierra de dónde la quitan? De aquí, de la calle. Toda esa tierra queda aquí enfrente. Luego pasan los carros muy recio y hay que poner esas bolsas y tenemos una puerta especial para taparle. No conforme con que las autoridades no ponen remedio a esto, abrieron un desfogue vehicular de la vía rápida que desemboca esta calle para que los vecinos de los fraccionamientos de la presa, afectados por las obras del Boulevard Díaz Ordaz, usen estas calles alternas, por lo que el pasar constante de los automóviles mantiene bañadas las casas de aguas negras. Es demasiado, aparte de que nos aventaron este trafiquero por aquí, porque aquí no era tráfico, no era boulevard para que nos aventaran esto, no era salida. Ah, pero hicieron una salidita para quitarse poquito tráfico del Simón Bolívar y aquí lo tenemos día y noche está. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.